Hola amigos y amigas de Fortnite, bienvenidos a tu canal BULLYVER67 Para hoy les traigo otra de las pesadillas, lee epitafios en distintas tumbas tarumbas Yo voy a tratar de hacerlas todas en una sola partida, no a ver si lo logro Recomiendo primero irnos a Rascacielos Aquí encontramos la primera tumba, igual en el mapa de él nos muestra las ubicaciones Nosotros solo debemos marcarlas para llegar y ubicarlas Pero actuamos y tenemos una, aquí la ventaja es que encontramos un vehículo Y nos vamos a buscar las otras, recuerda darle en suscribirse, me gusta y la campanita Vamos a recoger algo de armas Y escudos encontramos Escondemos un poco Y buscamos la siguiente ubicación La marcamos Y nos vamos hacia ella Igual si quieren hacerla fácilmente, en cada partida que ingresen Necesito no ingresar e ir a la ubicación Pero como somos tercos vamos a tratar de hacerla en una sola partida Aquí tenemos la otra tumba Aquí tenemos la otra tumba Interactuamos Y listo Le damos dos Vamos Vamos por la tercera Revisemos que no hay nadie Ahí vamos a revisar el mapa Y marcamos la tercera Que es en todo el centro del lago Y marcamos la tercera En esta casucha En la parte alta Lo dejamos Y subimos un poco Revisemos de todas maneras Aprovechemos Y aquí encontramos la otra tumba Interactuamos Llevaríamos tres Ya nos vamos a la siguiente ubicación Donde hay dos tumbas Es morada macabra Aquí encontramos las dos tumbas Aquí casi siempre encontramos un vehículo Pero no está No está Y podemos tirar este vehículo O no podemos transportarlo en el globo Pero We are in the car Aquí tenemos unepidrato De la tarjeta Y nos vamos a pegar el auto Pero está en la misma Encontramos la otra tumba Y a la izquierda encontramos la otra Y nos mataron Tiene que reflexionar y jugar otra partida La marcamos nuevamente y nos vamos a otra partida para completar O el sapo que nos eliminó Encontramos la tumba nuevamente Y le damos Y lista misión Como ven se puede completar de una en una misma partida